Amigos de Fino Boxing, me encuentro con el indiscutido campeón, Saúl El Canelo Álvarez. Saúl, grandes expectativas para este 6 de mayo en tu casa. Sacaste al británico del DL de su casa y te lo traes a la tuya. ¿Cómo te sientes? Ya casi se acerca ese momento. Así no, la verdad que me siento muy contento, orgulloso de poderle brindar a la gente esta pelea. Mi mejor momento, obviamente, regresar y poderles brindar la experiencia, que vivan la experiencia que yo estoy viviendo en otros lados. Para mí me siento muy orgulloso y es un orgullo para mí. Una cartelera con Canelo Promotions, clase y talento, hay muchos reyes de por medio. Cuéntame un poquito de todo eso y cómo te involucras también con el resto de la cartelera. Pues mira, gracias a Dios tenemos un gran equipo y va a ser un gran evento donde a nivel mundial lo verán y van a ver el gran evento que vamos a darle a la gente. Por último, porque sabemos que estás un poquito ocupado, sabemos que eres un hombre que cumple su palabra. Vas por B-Ball sí o sí en septiembre, pero ¿será posible que en 2024 te veamos en contra de Charlo o Benavides? Pues estoy dispuesto siempre para las buenas peleas y obviamente no descarto ninguna. Ahorita saben que tengo una meta este año, si no se puede hacer esa pelea con B-Ball, entonces veremos qué es lo que viene. Pero la verdad es que estoy dispuesto a hacer todas las peleas. Un saludo por favor para la afición de Fino Boxing de México y el mundo que te va a estar viendo este 6 de mayo. Sí, es un saludo para toda la afición de Fino Boxing, saludos a todos, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Ben.